Muchas gracias, Osman. Y bueno, hemos, nosotros desde que surgió la emergencia provocada por el coronavirus, hemos implementado y hemos también, nos hemos sumado a distintas iniciativas para la prevención, pero también el tema de la información, que todos y cada uno de los nicaragüenses conozca qué hacer en medio de esta emergencia. Ha surgido una iniciativa de las que les vamos a comentar a continuación, que se llama Movimiento Mundial en Favor de la Infancia. Este, ya, y este movimiento, pues nos hemos sumado nosotros como canal del orgullo nicaragüense. Este surgió en 2012, si no mal me equivoco en el dato, pero bueno, con el tema del coronavirus, la emergencia provocada del coronavirus, pues ellos tienen una campaña que está centrada en cuatro ejes de los que les vamos a hablar a continuación. Pero que sean nuestros invitados que nos comenten por qué se han sumado a esta, a esta iniciativa, que está integrada por dos entidades, dos organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y dos agencias del Sistema de Naciones Unidas. Para hablarnos de esta iniciativa, está con nosotros, y se las presento, María José Arguello, que es directora de Casa Alianza, también Gerardo Lara, que es director plan internacional, y también Benito Rivas, que es director de Aldeas Infantiles SOS. Bienvenidos los tres, un placer tenerlos por acá con nosotros, y bueno, como es nuestro mensaje, con todas las medidas que nosotros hemos establecido en el canal del orgullo nicaragüense, estamos un poco a distancia. Así que bienvenido, y un placer tenerlos con nosotros. Me gustaría tal vez empezar con María José para que nos cuente cómo surge esta iniciativa. Sí, este, muy buenos días a todos y todas. Antes de comentar un poco cómo surge el MMI en el 2012, ¿verdad? Quería felicitar a la juventud en el Día Internacional de la Juventud, y precisamente conmemorar, ¿verdad? Esta fecha con esta campaña, que va a dar inicio precisamente hoy, niñas y niños protegidos ante el COVID-19, como una respuesta del MMI a estar cerca de la juventud, acompañando en este contexto, ¿verdad? El MMI surge en el 2012, queriendo ser una respuesta y una alianza fuerte a nivel nacional, para, de alguna manera, hacer cumplir y velar por los derechos de las niñas y de las niñas. Está conformada esta alianza por Tierra de Hombre, también por UNICEF, World Vision, Aldeas SOS, Save the Children, Casa Alianza, Milaf, Educo, Plan, Codeni, El UMPA, no sé si se me queda alguno más, ya mencioné Tierra de Hombre. Somos 12 organizaciones, ¿verdad? El movimiento está compuesto por organizaciones, pero también por personas naturales, por niños, niñas, jóvenes, personas que están en los territorios, en las comunidades, en las familias, de alguna manera organizados, para también velar por los derechos y la protección de las niñas. Entonces, nuestro objetivo en el 2012 fue fortalecernos como alianza y tener una presencia más nacional por los derechos de las niñas. Tal vez yo creo que sería pertinente hablar de qué está pasando con los niños y niñas en el contexto del COVID-19. Hay un panorama de, me imagino, de vulnerabilidad que ustedes han identificado y es por esa razón que ha surgido esta campaña. Tal vez me hablan un poquito de eso. ¿Qué pasa con nuestros niños y niñas? Sí, muy buenos días. Muchas gracias a Voz TV y a la revista de Sol a Sol por este espacio. El Movimiento Mundial por la Infancia, como María José lo señalaba, es una alianza que hemos establecido entre las organizaciones para trabajar por los derechos de las niñas y de los niños. Y en este contexto, que es un contexto bastante difícil, bastante complejo, en el que muchas familias han decidido quedarse en casa para prevenir los riesgos de contagio, también sabemos que esto representa un riesgo para las niñas y los niños. Está de más decir que, según los estudios que se han realizado en múltiples ocasiones, refleja que en el hogar es uno de los espacios donde las niñas y los niños viven violencia. Y en esta situación, en este contexto, que provoca y genera estrés en todos los miembros de la familia y en la sociedad, también el tema de la violencia se refuerza. Entonces, para nosotros es fundamental como movimiento poder acompañar a las familias en cómo manejar esta situación de estrés emocional que provoca para asegurar también que las niñas y los niños dentro de sus hogares, en el seno de su propia familia, puedan estar protegidas y protegidas. Hemos hablado del tema de la violencia. La vez pasada estábamos hablando al respecto sobre algunos informes que se han publicado a raíz del coronavirus. Y yo decía, se ha incrementado la violencia en nuestros hogares, pero también es una gran oportunidad para poder resolver dificultades, encontrar soluciones, mejorar la relación de familia. Creo que ese debería ser como el fin, me imagino, de toda esta iniciativa que ha surgido de las organizaciones que ustedes representan. Efectivamente, el interés que tenemos como organizaciones es ese. Es llegar hasta las familias, llegar hasta esas familias y promover un mensaje que genere cambios de comportamiento y que les dé mensajes para cambiar algunas actitudes que pueden eventualmente generar violencia. Entonces, ¿cómo mediar con la crisis? ¿Cómo mediar con esa, digamos, esa presión que sienten las familias? También ese aislamiento es algo que puede provocar, de alguna manera, esa violencia. Entonces, la campaña está dirigida hacia los padres, hacia líderes comunitarios, hacia los niños también en general, de cómo desde la comunidad, desde la convivencia de la familia, se pueden adoptar ciertas actitudes, ciertos comportamientos que van a evitar esto, especialmente dirigidos hacia la protección de los niños. Aparte, también dentro de la misma intención del MMI, tenemos que impulsar y queremos impulsar por medio de esta campaña cómo los niños pueden siempre estar conectados con la parte educativa para evitar que haya un retraso en todo el desarrollo educativo de los chicos. Y una de las cosas, que como MMI, como varias organizaciones, cada una de estas organizaciones genera sus propias actividades, tienen sus propias agendas, digamos. Pero entendemos que en este contexto, juntos, trabajar juntos, generamos un mayor impacto, podemos trabajar de forma más articulada y generar un mayor beneficio hacia la niñez. Bueno, hablábamos de... Estaba revisando en la información que nos compartían de cuatro pilares fundamentales de la campaña. No sé si, por favor, me imagino que ya comentaron algo en la intervención inicial, pero tal vez ahondar un poco más en cada uno de esos cuatro ejes en los que se va a centrar esta campaña para que nos lo compartan. Sí, muchas gracias. Para nosotros, como Movimiento Mundial por la Infancia, tenemos grandes objetivos, ¿verdad? Nosotros, como movimiento, cada una de las organizaciones, tal como lo expresaba Gerardo, estamos haciendo un trabajo sostenido desde que empezó la pandemia, ¿verdad? Todas las organizaciones estamos actuando y desarrollando acciones de apoyo para las familias de diferentes formas. Sin embargo, como movimiento, nosotros hemos desarrollado un plan de trabajo, un plan estratégico que contiene cuatro componentes. Un primer componente es la prevención del riesgo de violencia, prevenir toda aquella situación que represente abuso contra las niñas y los niños, negligencia, etcétera, que están dadas por el estrés que la pandemia provoca en el seno de las familias. Entonces, ese es nuestro primer objetivo de este plan estratégico que tenemos, que es la prevención. Prevenir cualquier forma de violencia, de abuso o negligencia contra las niñas y los niños en el seno de sus propios hogares. El otro objetivo que tenemos es el establecimiento de alianzas con la empresa privada y con los medios de comunicación para poder llegar con los mensajes adecuados y apropiados, ofreciendo las recomendaciones apropiadas para que la familia pueda brindar la protección y el cuidado, atender a las niñas y a los niños que en este contexto también están viviendo una situación de estrés. El otro componente de este plan de trabajo es poder hacer un plan estratégico de comunicación para la prevención del riesgo. Y esta campaña que hoy se va a lanzar, ¿verdad?, casualmente en unos momentos estarán unos compañeros también, nuestros colegas de otras organizaciones que van a venir a presentar la campaña ya con mayores detalles. Y el otro componente que es un componente fundamental, ¿verdad?, es el apoyo a la comunidad educativa para poder asegurar que las niñas y los niños desde sus hogares en este contexto puedan recibir y estar recibiendo educación a distancia, pero una educación a distancia de calidad. Entonces, estos son los cuatro componentes de nuestro plan de trabajo y por los que estamos trabajando arduamente como alianza en los puntos que nos unen como organizaciones que trabajamos por los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de Nicaragua. Así que queremos, ¿verdad?, aprovechar para agradecer a Canal 14 y agradecer también a la revista de Sol a Sol por ofrecernos este espacio y por unirse a este esfuerzo que el Movimiento Mundial por la Infancia está desarrollando para la protección de las niñas y los niños en este contexto de pandemia. Me gustaba lo que nos comentaban al inicio, porque no solamente son organizaciones, sino también las personas particulares que se han sumado a esta iniciativa. Asume entonces que la idea es que este mensaje se pueda replicar, que cada uno de los nicaragüenses pueda sumarse, pueda conocer, pueda compartir esos mensajes con otros nicaragüenses, que entienda, comprenda, pero además que asuma esos mensajes que ustedes están compartiendo en la campaña que más adelante vamos a conocer en detalle. Sí, efectivamente la intención es que con esta campaña se genere, digamos, esa chispa que luego haga que el mensaje se disemine a la mayoría de la población. Y lo que se pretende es que esta campaña o, digamos, esta iniciativa tenga un acercamiento holístico, una respuesta holística a estos tiempos que estamos viviendo, porque tiene varios componentes y toca elementos que son fundamentales. Por un lado la familia y la importancia de reducir la violencia. Por otro lado, en la parte de riesgos hablamos también de lo que es la prevención misma y se enfoca en el lavado de manos, en cómo se puede prevenir, las medidas que tenemos que tener en casa. También habla sobre el involucramiento comunitario, la importancia de la continuidad en la educación. En sí, varios factores que son sumamente importantes para generar dentro de este mismo contexto un bienestar hacia la niñez y hacia la juventud. Sí, los mensajes de la campaña están dirigidos, como decíamos anteriormente, a líderes comunitarios, a madres, padres de familias y a la niñez y a la juventud. Y el objetivo es que podamos, con los mensajes que son de manera sencilla, están expresados de modo que un niño lo puede entender, una niña lo puede entender, generar diálogo en la familia, generar diálogo en las comunidades y que estos mensajes de alguna manera nos ayuden a revisar nuestra actitud frente a este contexto de COVID. Que podamos revisar nuestras prácticas en la familia y nuestros hábitos para poder redireccionar y proteger de manera más efectiva a nuestra niñez, adolescencia y juventud. Bueno, una cosa importante y quiero aprovechar a felicitarles porque esta organización, como decíamos al inicio, nació en 2012. Me imagino que ante la crisis cambiaron un poco el horizonte de los objetivos que ustedes tienen planteado. Dijeron, bueno, esta es prioridad y este es el trabajo que vamos a realizar. Y lo bueno es que se han puesto de acuerdo y el trabajo o el resultado se ve en esta campaña que a partir de hoy los nicaragüenses van a conocer. Así surgió, me imagino. Sí, efectivamente. Bueno, uno de los ejes que nosotros venimos trabajando desde el año 2012 que nos constituimos como alianza por los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Nicaragua, un eje fundamental ha sido la prevención de violencia. Siempre lo hemos estado trabajando en todos los ámbitos y en este eje hemos realizado grandes esfuerzos a nivel nacional. Una de las grandes ventajas que nos ofrece esta alianza es que al estar 12 organizaciones fuertes, 12 organizaciones especializadas en el tema de niñez, adolescencia y familia, trabajando juntas, tenemos la posibilidad de poder llegar a todo el territorio nacional. Y con esta alianza podemos unir esfuerzos sobre temas comunes, como este tema de la prevención de la violencia. Definitivamente, justo con el inicio de la pandemia, desde marzo, que hemos estado trabajando arduamente, hemos hecho ajustes, ¿verdad? El eje se mantiene, la finalidad y el propósito es el mismo, solamente que nuestra forma de trabajar y nuestro mensaje también es diferente, porque la violencia es un factor que está siempre presente y lamentablemente erradicarlo representa un trabajo enorme de sensibilización, de concientización, de acompañamiento también a las familias. Entonces, sí, efectivamente hicimos algunos ajustes, pero el énfasis siempre de prevenir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes es el centro y el tema que nos une. Muchas gracias María José, muchas gracias Gerardo y muchas gracias Benito por acompañarnos en esta oportunidad. Más adelante vamos a conocer a detalles, aunque hemos visto algunos mensajes mientras estábamos conversando, más adelante vamos a conocer más detalles sobre esta campaña y cuál es el alcance que tienen previsto, ¿verdad?, con la misma. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y estamos seguros que va a ser una iniciativa exitosa en nuestro país. Ya venimos. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.